Bueno, cuantas cosas que mostrar En Tiger solo me comprego una cosa Que son pegatinas de animales piratas Que me encantan y es que son muy útimas Cue la bolsa por aquí Ahora voy con lo de Ruri Que tengo esto Que en teoría es para gafas, ¿no? Para que las gafas las pones ahí Que es como tipo de silicona Pero que yo he pensado que le quita silicona Y como hay unos cierres Pues que lo voy a hacer como tipo Pulse la collar Porque tiene hasta pierlitas por aquí Entonces digo, como tipo collar caños 20 Me puede quedar bastante mono Sigo por un El champú para el pelo Que tiene Tiene bambú, carbebera Que es de estos que son 100% natural y tal Y pues que lo voy a probar Que a ver que tal está Otra cosa que es también bioconatural Es este gel solido que es de rosas Que este ya lo compre el otro día Y pues que me gustó bastante Y pues que la única pega que les hago Es que se gasta en dos semanas Por lo que se gasta rápido Pero quitando eso está bastante guay Y ya sigo con otro gel de ducha Que es este Que estaba en oferta Y que huele a chuche Chuche Sí Me huele a Mezna entre chuche Y junto a Calvermilla Pero que huele bien Y pues que es muy caliente dulce Y a Coraboy a Plácido Gómez Que tengo Pues que Tengo pues que tres cositas Tengo pues que Tengo pues que Tengo dos Pues que dos libros Y una Agenda libreta Que se trata de Esta Que es de Paperblanks Que es de Que estas Lisas y nada Por dentro De estas Y Esto está inspirado En una portada De pues Que de Pues que de Shakespeare En el año 1623 Ya está Mitzula Y pues que de Libros Tengo Tengo Este que es Sobre Sobre El amor Es escrito Por Miguel De Cervantes Que esto pues que Recopila Parte de sus Como pues que De su poesía Teatro tal Que trata Sobre Que el amor Y luego Por Y luego Por último Tengo el de Tengo el de Petitsplayers Que son clásicos Cortos Y Este es Una Dona soltera De De Edith Quarton Quarton Que Pues que Trata sobre Una chica Que se casa con Un hombre Pero que resulta que En este matrimonio Hay como Pues un secreto Y Vamos a ver Que tal está Así pues que Por último Este Que es Que es Que me gusta mucho Pijas Porque tiene cosas Muy graciosas Sobre todo Si os gusta pues que En infantil tal Porque es más Para niños Pero vi Este bolsito Que es muy chiquitín Que aquí te entra pues que El Gloss Pues Que Pues la cartera Y unos Pues que pañuelos Que nada más Pero que me Para que me Pareció tan mono Y Pero cuando salga Por ahí Que solo Pues que necesito Eh Los pañuelos Que la cartera Y Pues que El pintalabios Que me Parece Que es Monísimo Que estaba En rojo En morado Pero que yo este Lo cogí Porque es el Que Porque es el color Que va Más con todo Y Parece que es fuerte El material Veremos si aguanta Pero También Quedé el filtro fuerte Que espero Que aguante El peso Y eso es todo Por este haul Y Nos vemos En el siguiente vídeo Chao